Ya la noche se va llegando, el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores, que la cumbia alegren los copos A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar Me voy a gozar con mi negra en el ambiente de los copos En el ambiente de los copos me voy a bailar con mi negra A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a bailar Música Que yo me voy para los copos porque allí si que hay sabor A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar Que yo me voy para los copos porque allí si que hay sabor A los copos me voy a chupar y a bailar A los copos me voy a chupar y a bailar